Salve pues, siempre presente en los mejores eventos Ándale pues muchachos, seguimos bailando Allá la gente que no ha bailado Dejamos el asiento, nos ponemos a bailar Allá las chicas guapas Y no hay caballeros Damita con damita se baila rico O también caballero con caballero También se baila rico y sabroso Salve pues muchachos, no la suelten la pareja ¿Y dónde está la gente? La gente pisteadora Arriba mis borrachos, a ver La gente que está tomando, pisteando Salucita, salucita de la buena ¿Y a dónde está la gente que le va? El cruce azul No escuché nada, a ver La gente que le va al cruce azul Eso compadre Y la gente que le va a las chivas de Guadalajara Muy poquitos, ¿verdad? Muy poquitos Y arriba la América Eso chihuahuas Vamos bailando, tema saboroso que tenemos en puerta por dos sedes No la suelten y son dice ¡Así! ¿Se llama el caballero? Parmiguita bailadona de Cotelpan Soquita en Puebla So-so-so-so... ¡Cama, Jama, Cama, Cama! Cavaleo Yo soy el Camalone Cama, 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 Cam Paulo Yo soy el camaleón, a mí me dicen el camaleón Porque comió de color, para cada situación yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón, porque cambió de color, para cada situación yo tengo un color mejor Cama, 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 cama yo soy el camaleón Coma, cama, 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 cama yo soy el camaleón Camaleón, yo soy el camaleón Yo soy el camaleón, a mí me dicen el camaleón Porque cambio de color, para cada situación yo tengo todo lo mejor A mí me dicen el camaleón, porque cambio de color, para cada situación yo tengo todo lo mejor Cama, 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 cabaleón Yo soy el camaleón, cama, 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 cabaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 cabaleón Yo soy el camaleón, cama, 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 cabaleón Yo soy el camaleón, a mí me dicen el camaleón Porque cambio de color, para cada situación yo tengo todo lo mejor A mí me dicen el camaleón, porque cambio de color, para cada situación yo tengo todo lo mejor Cama, 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 cabaleón Yo soy el camaleón, cama, 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 cabaleón Yo soy el camaleón Señor, señores Continuamos, continuamos Y donde están los novios Arriba los novios, arriba los novios Vamos allá para Johnny Sánchez, Sánchez Y también para María Luisa Bolaños Ramos ¡Qué bonito, qué bonito! Esta es la fiesta en la pachanga de los novios Y nos parece más que perfecto para allá la gente todos bailando, gozando, disfrutando la música También enviamos el sabidísimo cordial allá a los padrinos de violación Para el señor Raúl García y Simia Sánchez Avanzamos, continuamos con la suerte de la pareja Para mi gente bailadora, mi gente hermosa Somos sus amigos de siempre Aventura musical de Césanto María Coyomiapa Con mi gente bailadora de Cotempea Nos vamos con más música Esto dice Y suéltame compadre ¡Vamos bailando! ¡Tres, cuatro! Y se llama La Cumbre Loca Báile, 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 báile R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Esa es la cumbia loca, madre me cumbia loca, es la cumbia loca, 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 loca Hay que moverse, nos provoca, cuando esta bola de locos toca Hay que moverse, nos provoca, cuando esta bola de locos toca La que nos pone a gozar, la que nos pone de ambiente Pues es en el vocalite que todo el mundo, pone a bailar Esa es la cumbia loca, baila mi cumbia loca, es la cumbia loca, la loca, 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 loca Todos los programadores y también los locutores La manda a muchos lugares, la traían los celulares Todos los programadores y también los locutores La manda a muchos lugares, la traían los celulares Y no ganas, no tienes pretexto, solo los siete, el sabor del bajo sexto El DJ y el roteo más perro, a todos se aloca con el solo de acordeón Esa es la cumbia loca, baile mi cumbia loca Esa es la cumbia loca, 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 loca Esa es la cumbia loca, baile mi cumbia loca Esa es la cumbia loca, 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 loca Ahí no más, ahí no más, ahí no más, qué bonito ¡Eso, compadre! ¡Qué bonito, Mayla! ¡Qué bonito, Goza! Para ver, la música, la música tejana para todos ustedes Órale pues, vamos a cambiarles un poquito de ritmo, muchachos El tiempo es solo, el tiempo es solo Recuerden que estamos, estamos en la segunda y última intervención musical Para estar con todos ustedes, somos Aventura Musical Recuerden para las contrataciones, estamos allá en Coyomiapa, en Puebla O también nos pueden contactar por allá a través de las redes sociales Así como Aventura Musical Órale pues, y con todo gusto, venimos a hacer un poquito de ruido con toda esta gente bonita Para la fiesta que se acerca, que se aproxima, con todo gusto, si nos hacen la invitación Órale pues, seguimos entregándoles música bonita, música de alegría, música para todos los gustos Así que muchachos, seguimos bailando, seguimos invitando a las chicas guapas, a las señoras, a las señoritas, a las niñas Para acá mi compadre nos pidió una bonita temita, la canción de Teresita, ¿verdad? En unos instantes, vamos a complacer con todo gusto, ¿sale? También nos están pidiendo por ahí música norteña, con todo gusto, vamos a dedicarles Allá para los padrinos, a toda la gente que está bailando Órale pues, sale muchachos, vamos a bailar Y esto suena y dice, hace chalet, todos a la pista Y a bailar, a bailar mi gente de Potempa Y apriétale compadre como si fuera Zulida Y saludcita, saludcita enhorabuena, hasta el fondo está el cariño primo Una palomisa blanca, de frijito colorado, ahí el yo la vi llorando Y en las cumbres del gallo Currucú, currucú, le cantaba el palito Currucú, currucú, que volvieras un nidito Currucú, currucú, que volvieras un nidito En las nubes del Guayao, muy lejos del palomar Ahí está la paloma, llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el mal lobito Currucú, currucú, te volvieras un nidito Crucú, currucú, 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 currucú Vuela la palomita, vuela, vuela por esa raíz Y aquí te está esperando, y aquí el dolor me muere Currucú, currucú, le cantaba el maldito Currucú, currucú, que volvieras un edito Ahí nomás, ahí nomás, con placito, con placito, música norteña Allá para la gente que está peseando Allá especialmente, allá todos los señores Algo de los viejos cadetes a ritmo y el sabor de aventura musical Ahora pues, les invitamos a bailar ya a los grandes amigos y colegas de otro grupazo Para que se pongan el ambiente por ahí al centro de la pista, ¿sale? Ahora pues, queremos que se pongan a bailar ahí los muchachos Con todas las chicas guapas, chicas solteras Este hermoso, hermoso lugar de Ocotempa, Soquitlán, Puebla Ahora pues, seguimos entregándoles música bonita, música de alegría Recuerden que estamos en la última intervención musical Pero todavía vamos a estar un ratito, un ratito más para nuestra gente de Ocotempa Órale pues, ¿dónde está la gente de Ocotempa? A ver, levante la mano, Chihuahuas, ¿dónde se encuentra? Eso, compadre, eso, qué bonito, qué bonito Vamos a tocarles este bonito tema Por ahí nos estamos solicitando, por ahí a los señores Acá mi compadre, el de sombrero Órale pues, vamos a entregarles este bonito tema Ay, para que la baile, la goce, la disfrute ¿Sale, muchachos? Órale pues, los señores Agarren por allá a sus parejitas Inviten allá a las señoras que están trabajando Allá en la cocina, echándole todos los kilos Allá a la chamba, el trabajo Pues, que se pongan a bailar un ratito con nosotros Y después regresa allá a hacer con el que hacer Órale pues, vamos a bailar Tema sabroso la solicitaron Y con todo gusto, vamos a bailar Dice así, ¡chale! 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 Tereza es mi bonito amor Por eso le canto yo Tereza es mi bonito amor Por eso le canto yo Yo le canto esta canción Que llevo mi corazón Yo le canto esta canción Que llevo mi corazón Teresa, te llevo mi corazón Teresa Yo te canto esta canción Teresa, te llevo mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo mi corazón Con el que me dejas Teresa, porque tiene una boquita Es lo que me hace soñar Teresa, te llevo mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo mi corazón Teresa, te llevo mi corazón Teresa, te llevo mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, que te tente esta canción Pachigas solteras Órale pues, allá para los señores Allá los señores que pidieron algo, algo de la música De ayer, hoy y siempre Y casi, casi nos estamos retirando Ahí el tiempo es solo, el tiempo es solo El tiempo cada vez es menos muchachos Hay que bailar, hay que gozar, hay que disfrutar allá La gente que no ha bailado, la gente que no ha disfrutado la música Queremos que se ponga a disfrutar en grande Que estamos de fiestas de pachanga De manteles largos Órale pues, ¿sale? Avanzamos por ahí muchachos, avanzamos con más música Más temitas y casi estamos En la recta final, ¿verdad? Bueno pues, vamos a bailar Mi gente bailadora, esto es Aventura Musical, échale Súltenlo papá, de todos a la pista Sabor Súltenlo papá, de todos a la pista ¡Uy! ¡Uy! Soy nídera pa' que bailes cumbia Soy nídera pa' que gozas cumbia Soy nídera pa' que bailes cumbia Junto conmigo en la rumba Soy nídera pa' que gozas cumbia Y después que me lo des Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? Junto parece tomar Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? ¡Oh! ¿Rico? Y suena a veces, amores ¡Luis! Y ese bajo ¡Víctor! Y las contas ¡Uy! 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 Soy nídera pa' que bailes cumbia Soy nídera pa' que gozas cumbia Soy nídera pa' que bailes cumbia Cumbia conmigo en la rumba Soy nídera pa' que gozas cumbia Y después que me lo des Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? Cuando parece tomar Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? ¡Oh! Guarapera, ¿dónde vas? No